Lo que quiero hacer es alentar a las mujeres a asumir este desafío increíblemente emocionante y divertido de usar sus cerebros en beneficio de la humanidad, pero a través de la ciencia y la tecnología. Francis Arden, premio Nobel de Química. Muy buenas noches en nombre de Ciencias del Sur. Les doy la bienvenida a todos y todas a la presentación del libro Ciencia con Rostro de Mujer, Mujeres en la Ciencia Paraguaya, con un impresionante panel de investigadoras y divulgadoras de Paraguay. No quedo para el tiempo ya y quiero saludar a la profesora Rosa Deje, catedrática y investigadora de la Universidad Nacional de Asunción, que ya nos acompañó en otras actividades. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Eduardo. Y bueno, encantada de estar con usted y acompañando a este selecto grupo de mujeres y apoyando, por supuesto, esta obra magnífica que es este Rostro de Mujeres que estamos en la ciencia. Yo ya le cambié el nombre, ¿verdad? Famoso. Doy toda la vuelta. Pero encantadísima de estar con ustedes, encantadísima de estar y ser parte de este selecto grupo y de esta gran investigación que habrán elaborado ustedes y habrán trabajado muchísimo tiempo. Yo sé por Ariel que hace rato que estaba en este tema y bueno, esta es la noche magnífica, en la fecha magnífica, en el tiempo magnífico donde las mujeres nos estamos poniendo en nuestros lugares y estamos luchando por nuestros espacios. Entonces, felicitarle también a ustedes por esta magnífica obra, este resultado magnífico y bueno, nuestra caricatura espectacular, por supuesto, eso hace también a toda la obra. Y bueno, encantadísima acá con Ariel, sobre todo, que hace rato que... ¡Gracias! 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 Estamos todavía al aire. Están todas, ¿verdad? Estamos todos aquí. No sé qué pasó. Algo se cortó. Algo se cortó. Sí. Nos perdimos un ratito, parece. Bueno, también queríamos saludar a la doctora Laura Mendoza, investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, Premio Nacional de Ciencias 2014 por sus trabajos sobre HPV. ¿Qué tal, doctora Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias por la misión que hicieron en el libro. Muchas felicidades por el fruto de todo el esfuerzo de ustedes que se va a ver. Entiendo que va a ser el primero de muchas ediciones también. Y para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos. Perfecto. Gracias. También está con nosotros la profesora Mónica Rotti. Ella es especialista en el área de las ciencias sociales, trabajadora social, también fue directora de investigación en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes, con tan selecto grupo. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de este tema tan importante, de reencontrarme también con compañeros de trabajo, con quienes mucho tiempo hemos compartido espacios de desarrollo de investigaciones en el área. Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro. Creo que va a ser un gran aporte y esperemos que a este le sigan otros libros para seguir reflexionando en este tema. Así mismo, profe. Bueno, también está con nosotros esta noche la profesora Andrea Bayler, reconocida y investigadora del área de conservación de especies, premiada también por diversas organizaciones. Está desde la Reserva del Maracayú, en el norte del país. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, agradecerles por la invitación, desearles muchísimo éxito en esta presentación del libro y también en próximos emprendimientos, ¿verdad? Y reconociendo la labor de los autores, ¿verdad? Una larga trayectoria en colaborar con la difusión de la ciencia que se hace en el país. Gracias, profe, por tus palabras. Bueno, obviamente también están con nosotros nuestras estrellas de Ciencia del Sur, Alejandra Recalde, bioquímica, divulgadora, y Fabiola Román, bióloga y también divulgadora actual, jefa de edición científica en Ciencia del Sur. ¿Cómo están, Ale y Fabiola? Bueno, un honor compartir realmente las páginas del libro y también hoy el lanzamiento con tan renombradas investigadoras como varias de ellas que fueron mis profesoras en la facultad y felicitarle a los autores del libro por tener la iniciativa de hacer visible a la mujer en la ciencia en Paraguay. Muy buenas noches a todos. Estoy encantada de participar hoy esta noche y estar junto a investigadoras muy renombradas de Paraguay. En mi caso, yo todavía estoy investigadora junior, digamos, y estar cerca de investigadoras de gran renombre en nuestro país para mí es todo un honor, ya ellas y otras que también están formando parte de lo que es el PRON y ayudando y colaborando a la producción científica del país para mí realmente me pone muy contenta que estando lejos todavía puedo estar formando parte de ustedes y con muchos éxitos con la edición de este libro y con las demás ediciones que van a venir. Les deseo todo el éxito ya desde aquí y muchas gracias por la invitación. Y trata de salir un poco de los estándares convencionales porque presenta una narrativa original y que surgió ya hace tres años para visibilizar con más fuerza la labor que hacen las investigadoras de nuestro país. Hay que reconocer que sí, todavía hay muchos desafíos para tener una ciencia desarrollada en el Paraguay, pero sobre todo en la última década se hicieron grandes avances. Y si es que algo tenemos que reconocer, visibilizar y sobre todas las cosas saber es que la ciencia paraguaya, sobre todo de este siglo, tiene rostro de mujer. Para comentarnos un poco brevemente el origen de esta propuesta, de este proyecto, hoy nos acompaña su coordinador y principal autor, el bioquímico Ariel Insaurralde Alviso, divulgador científico, también premiado también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actual vicedirector de Ciencia del Sur, Ariel, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo están? Y para mí es un honor ser parte de todo este panel de fantásticas mujeres, ¿verdad? O sea, mujeres que hacen la diferencia en nuestro país y que son básicamente el reflejo que queremos para nuestras hijas, ¿verdad? Es lo que yo siempre miro al tener una hija adolescente. Bueno, yendo a tu pregunta, Edu, el origen del libro viene de la misma necesidad de atender y visibilizar críticamente lo que hacen las trabajadoras de ciencia en nuestro país. El nombre se debe a que precisamos ver quiénes son esas personas. Entonces lo que pensamos era, así como dice el nombre, transformar y visibilizar, mostrar el rostro de la mujer en la ciencia, ¿verdad? Entonces incluimos ahí datos abiertos, duros, y más o menos objetivos para tratar de situarnos. Estas científicas divulgadoras que aportaron al desarrollo intelectual de nuestro país en diferentes épocas, además, porque no solamente están las recientes, están también otras que ya pasaron y en varias áreas del conocimiento. Y obviamente no están todas, pero tratamos de incluir a las más destacadas y en este proceso que pretende ser un ciclo y tener varios tomos de lo que es ciencia con rostro de mujer. Bueno, es interesante, Ariel. Muchas gracias por estas palabras. Claro que sí queremos visibilizar el trabajo que se hace, no solamente mostrar cuestiones que tengan que ver con los datos duros o los datos abiertos, lo que hemos trabajado y analizado, sino que es también importante reconocer que se está aportando al conocimiento. Porque para nosotros es fácil celebrar o decir festejemos el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué no son tan reconocidas en nuestro país, en nuestra sociedad? ¿Por qué, por ejemplo, sí se puede reconocer a personas de otras áreas como la política, el deporte, que sí tienen muchos seguidores? Pero en la ciencia, en la ciencia también hay. Y esto es lo que hay que hacer hincapié, ¿verdad? Porque no estamos nosotros haciendo un festejo superficial al aire. No, estas personas sí realmente aportaron no solamente a la creación de conocimiento mismo, sino a la educación científica y también a la divulgación científica, que son elementos fundamentales para que la cultura científica pueda desarrollarse en nuestro país. Bueno, investigadoras, tenemos en el libro investigadoras de diferentes religiones, ideologías, filosofías, áreas, orientaciones sexuales, etcétera. Esas cosas a nosotros no nos interesaron tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué criterios se utilizaron para decir quiénes integrarían esta lista? Iba a estar con nosotros también Nicolás Ayala, que es otro de los autores de esta obra, pero ahora mismo él, como es médico, está en una emergencia, está trabajando. Así que vamos a compartir un poquito. Vamos a hacer un adelanto del libro, ¿verdad? Algunas de las ilustraciones y algunas de las ideas que tenemos para mostrar un ratito. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve? Está bien. Ahora sí. Dale. Bueno, esta es la etapa que desarrollamos, ¿verdad? Queríamos darle algo fresco, algo renovador y algo que tenga también una coherencia dentro de lo que queremos transmitir. Y ahora sí vamos a conocer algunos de los rostros dibujados e ilustrados por César Eduardo, el ilustrador que también hoy nos acompaña y va a hablarnos brevemente. Pero primero hay que decir que las áreas temáticas que manejamos son las que conocemos de las distintas áreas de la ciencia, ciencias médicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades, ciencias naturales y agrícolas, matemáticas, ingeniería y tecnologías, pero incluimos uno nuevo que es filantropía, educación y divulgación. Para nosotros es muy importante tener estos elementos a la hora de querer incentivar la cultura científica. Ahora sí vamos a ver algunas de las ilustraciones a ver si reconocemos. Le vemos a la profesora Rotti a la izquierda de la pantalla, a la profesora Bayler, a la derecha, obviamente en sus áreas, bien reconocidas, haciendo un montón de trabajos. Vamos a ir pasando rápido. La doctora Laura Mendoza, del ITS, la profesora Rosa Dejen, que ya está hace muchísimo tiempo trabajando con plantas. Le tenemos a la profesora Graciela Rusumando, a la derecha, a la profesora Casamatsu, a la izquierda. No podemos dejar de contar también la historia de Branislava Zuznit, una científica que cambió la historia social y cultural de nuestro país. Y ella decía justamente en una de las pocas entrevistas periodísticas que daba hace unos 32 años, 1990, 1990, hace 31 años, perdón, que cuando ella escapó de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que el comunismo se instaló en el este europeo, ella vino al Paraguay para trabajar intelectualmente y revivir científicamente. Y obviamente también tenemos a la profesora Fátima Mereles, figura clave de la ciencia paraguaya. Esta es una muestra nada más, muy, muy, muy superficial que queríamos hacer para mostrar que, bueno, hoy en día estamos trabajando. Ya, bueno, este proyecto, como les decíamos, tiene tres años de trabajo. Sobre todo, sí es cierto que nos llevó tiempo la escritura, la investigación, pero sobre todas las cosas también nos llevó muchísimo tiempo la ilustración. Sabemos que es un desafío gigante poder no solamente dibujar, sino pensar, conceptualizar a las científicas o a las ciencias, en este caso, a las científicas paraguayas. Ariel, por eso es importante mencionar la labor que tuvo César Eduardo, él es ilustrador, conocido también en el mundo los cómics. Por eso, de repente, los dibujos pueden parecer salidos de esta historieta de los cómics que estamos acostumbrados, los que somos fanáticos también de esta área de la literatura. Ariel. Sí, y esa parte es muy importante, Edu, porque aparte de darle esa integración entre lo que es ciencia, divulgación y arte con lo que estamos lanzando ahora, lo que quisimos también es llegar a varios grupos etarios y hacerlo lo más amigable posible. O sea, la idea es que esto pueda servir de legado y pueda servir de ejemplo para las generaciones presentes y las futuras también. Y en cuanto a eso, tenemos que mencionarle, acá le tenemos a César Eduardo, quiero que comparta con nosotros cómo fue este proceso creativo, que contarle, Eduardo, cómo fue esto, sangre, sudor, y lágrimas, ¿verdad, Eduardo? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por la oportunidad de acá. Y fue un trabajo difícil porque fue mutando en el camino que al principio, Ariel, vos me dijiste que querías retratos. Bueno, yo también pensé, sí, sí, porque el retrato es una cosa y en la ilustración se puede conceptualizar más todo lo que tiene que ver con la idea del libro y fui pensando en la, ¿cómo diría? En lo que trabajan estas científicas, en su entorno, en sus ideas y crearle un mundo alrededor, crear todo lo que abarca su día a día. Tuve que pensar claro porque como no conozco a estas mujeres personalmente, me di una idea de qué serían en sus momentos, en que leen, que leen, que ven, que trabajan. Que trabajan. Sí, 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 fue muy agradable porque al final empezó como algo pequeño porque pensaba que iba a ser un trabajo más y al final formó parte de mi vida porque me llevó todo un año trabajar con todo ello y ya es todo un arduo laburo. No, no, y fantástico y te felicitamos por el nivel que se alcanzó, ¿verdad? Porque uno al mirar la imagen no solamente ve el retrato como vos decís, sino que fue madurando y evolucionando a todo el contorno y todo el contexto de la vida de la científica, y eso es lo rico que tiene cada dibujo y cada diseño, así que felicidades por eso, Eduardo. A ustedes, gracias, muchas gracias. Gracias, Eduardo, es importante lo que decía nuestro ilustrador porque le tomó un poco más de un año, quizá el que más trabajó en todo el proyecto sea el ilustrador porque tenía que conceptualizar estos ambientes que no conocemos, incluso lo que hacemos periodismo científico y divulgación, de repente no conocemos toda la labor que hace imaginarse y representar si es un gran desafío. También les quería recordar a la gente que este emprendimiento es un proyecto más de Ciencia del Sur que es un medio digital de divulgación y periodismo científico que ya estamos hace cuatro años en Paraguay, todo con fondos privados, ¿verdad? Cuesta muchísimo en nuestro país sobre todo para el ámbito de la ciencia, para el ámbito de la divulgación, así que es un esfuerzo sobre todo y por eso quiero felicitar también a nuestro coordinador de este proyecto, Ariel Insarralde, que fue el que mucho más trabajó, más que todos nosotros juntos para que esta obra pueda salir, Ariel, y que va a estar disponible también en impreso porque, ojo, si bien nuestro público es el público grande de jóvenes y adultos, también apuntamos a los niños y a las niñas para que las niñas puedan ver y por qué no los niños también que hay científicas, que hay investigadoras en Paraguay y que se les puede emular a estas personas. Bueno, ahora sí quiero pasar a la parte central ya de este evento. Hay que decir que, bueno, el contexto vivimos todavía en una sociedad cuesta, pero hay que decir vivimos en una sociedad todavía machista, donde hay desigualdades, donde incluso existe todavía la discriminación de género, muchos obstáculos para las mujeres en general, para las mujeres científicas en particular. lo que más nos mencionaron en estos años que publicamos estos temas en Ciencias del Sur, lo que más nos mencionaron las investigadoras es no ese equilibrio que existe entre si hay más científicos o más científicas, no va por ahí la discusión, sino es la falta de oportunidad que pueden tener las mujeres para liderar instituciones científicas, empresas científicas, proyectos de investigación, etcétera. Entonces, yo querría empezar con esta pregunta para todas. Sé que hubo muchos avances, hay que reconocer un montón de avances en el ámbito de la investigación de nuestro país, pero todavía cuesta que las mujeres estén en los espacios de decisión de ejecutar políticas científicas, de administrar fondos de investigación. Entonces, le quería preguntar, no sé si podemos empezar por la profesora Andrea, que también tiene mucha experiencia en esto, ¿cuesta realmente a las mujeres científicas de Paraguay liderar empresas, instituciones científicas? Bueno, buenas noches. Realmente, en mi experiencia, yo no tuve ningún problema que, es decir, por ser mujer, quedé fuera de una posibilidad o un cargo. científico, eso no me pasó nunca, yo sí, por ser mujer, de repente, en parte de mi carrera científica, fui más lento porque le dediqué tiempo a acompañar al crecimiento de mis hijos hasta que ellos se volvieron un poquito más independientes, entonces tenía que compartir mucho tiempo con otras tareas. Pero sí, como investigadora de campo, te puedo decir que uno de los problemas grandes que tenemos las investigadoras de campo es justamente la falta de seguridad y que siempre tenemos que estar ahí en el equipo buscando algún guía, algún hombre que nos acompañe, que nos cuide en el campo, ¿verdad? Y cuesta más llegar como mujer de repente y que te reconozcan en el campo, el conocimiento que tenés y las capacidades de ser muchas veces todavía falta. Pareciera que el rol de la mujer sigue muy pegado a la casa y a la cocina, ¿verdad? Profe Rosa, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo no sentí tampoco igual que Andrea, ¿verdad? Porque yo empecé en investigación, tengo que decir, únicamente en 1985. son, miren, yo viví de no tener computadora en la oficina a tener celulares súper, hoy día como están los celulares, ¿verdad? O sea que tuvimos que crecer, tuvimos que aprender todo y rápido. Y como mujer, yo entré en un equipo de investigación que fue el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas donde todas eran mujeres, o sea que liderado por mujeres. Entonces, no sentí eso de, bueno, viene una mujer a trabajar, sino éramos todas mujeres y, pero sí, sí, en el trabajo de campo uno siente un poco esa presión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener de repente un acompañante varón en el campo. Es necesario el varón en el campo cuando uno se mete en los lugares bastante peligrosos muchas veces, entonces el varón acompaña bastante bien. Entonces, yo, la idea que tengo es que los dos equipos tienen que ser multidisciplinarios y que tenemos que acompañarnos hombres y mujeres y hoy día el rol de la mujer realmente se ve muy cambiado porque tiene muchos desafíos, está dejando, no quiere decir que está dejando la casa, el compromiso, la cocina y la cena sigue para la mujer. Yo creo que hacemos demasiado bien ese trabajo, hay que dejar de hacer, parece. Entonces, seguimos haciendo eso pero sumamos más trabajo y estamos comprometiéndonos en trabajo de liderazgo bastante importante. Y yo creo que una líder y una mujer líder ejerce ese liderazgo solamente sabiendo lo que hace. Entonces, la gente le sigue, le respeta y creo que el hombre tiene el mismo desafío, solamente que tenía un rol más importante y hoy en día, viste que, bueno, un ministro hombre, sale en la publicación fulano tal es ministro, pero cuando es mujer, fulana tal es mujer y es ministra. O sea que tiene un poquito de esa presión en general. Y en la ciencia yo creo que ha de haber áreas en donde ha de tener mucho más presión que en otras. por ahí yo no sentí tanto porque como te digo estaba liderado mi grupo de trabajo por mujeres. Entonces, no sentía yo esa presión. Pero sí en el campo se siente un poquito porque, no sé, yo ya quiero contar una anécdota, ¿verdad? Por ejemplo, decían vienen todas mujeres. Entonces decían vienen todas mujeres. ¿Cómo pico estas mujeres van a venir por acá? Decía la gente, ¿verdad? Entonces, eso uno siente en el campo y bueno, tuvimos que asumir porque nos gusta la investigación y bueno, mi equipo, por ejemplo, muchas veces en mi casa por ejemplo, mi mamá me decía ¿y qué es lo que vos te vas a buscar el yuyito y yuyo? ¿Y para eso te fuiste? ¿Para qué estudiaste tanto si vas a buscar yuyo? ¿Verdad? Pero suena mejor cuando decís taxonomía botánica, ¿verdad? Es más chuchi. Pero, y vamos a buscar yuyo, eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces, las cosas fueron cambiando, hoy día taxonomía botánica es red chip, ¿verdad? Súper. Y antes era buscar yuyo, nos vamos a buscar el campo, nos vamos a buscar los yuyo, y entonces va cambiando, va cambiando y yo estoy muy contenta con los cambios, hoy viéndole a Ale, por ejemplo, Ale fue mi alumna en la Facultad de Ciencias Químicas, una excelente alumna, y bueno, hoy está liderando su ambiente y liderando un tema en la investigación y eso da gusto, da gusto ver que la chica, la niña, nuestras hijas, nuestros hijos se van empoderando y van ocupando esos espacios, vamos Paraguay, ¿verdad? Vamos sumando espacios, vamos ganando espacios, así que esa es mi experiencia, yo ya aumento nomás mi experiencia porque son 35 años que estoy, entonces voy a hablar un poquito más a lo mejor. Claro que sí, profe, tenés absoluta libertad. Ahora le quería preguntar también a la profesora Laura que justamente lideró este equipo casi completamente compuesto por mujeres que ganó en el 2014 el Premio Nacional de Ciencia, si ella también, ella ya es de otra generación, ¿verdad? ¿Sintió alguna vez discriminación o alguna desigualdad en el ámbito científico nacional? Buenas noches nuevamente. La verdad es que en el ambiente en que me desenvolví nunca sufrí una discriminación ni al contrario porque cuando empecé en realidad la investigación en Paraguay estaba todavía un poco debilitada, digamos, porque acá como la profe Ruoti, la profe Rosa también que mucho era pulmón, ¿verdad? realmente el CONACY no estaba todavía activo, eso recién a partir del 2008 empezó a activarse y a dar apoyo a más proyectos, posgrados y todo eso, entonces empecé, ¿verdad? de cero, me fui a estudiar, ni siquiera había un posgrado aquí en Ciencias Biomédicas todavía, entonces estudié afuera, hice mi maestría, volví, seguí acá el doctorado, siempre todos me abrieron los brazos y yo creo que en los trabajos, en el equipo que se formó realmente no sé si fue la suerte, pero siempre estuve rodeada de gente que tenían el mismo interés y la misma vocación, ¿verdad? o sea, vamos a quitar este trabajo como podamos, ¿verdad? a lo mejor en los primeros trabajos que hicimos realmente no teníamos ni apoyo económico, ¿verdad? y lo que teníamos sí era ya un apoyo del exterior gracias a mis profesores también que estuvieron como mis directores de tesis, ¿verdad? además pero prácticamente el apoyo económico no fue mucho y realmente pudimos hacer el trabajo ayudándonos entre todos, ¿verdad? estábamos tanto gente del ministerio como gente de la universidad y la verdad que cada uno puso su aporte para que pueda ser hecho el trabajo con respecto a lo que estaban diciendo, ¿verdad? hicimos muchos trabajos de campo tanto en la parte, ¿verdad? de HPV como también participando en la parte de arbovirosis y realmente yo creo que los equipos de trabajo multidisciplinarios donde se apoyan todos, ¿verdad? hombres y mujeres llegan más rápidamente a la meta, ¿verdad? porque cada uno aporta un poco en el tema que maneja, ¿verdad? porque realmente es imposible que una persona maneje todos los temas y todos los aportes son realmente valiosos y uno va aprendiendo ahora del otro entonces si seguimos yo creo en esto es justamente por la riqueza de esas personas que vamos conociendo ahora y que nos impulsan también a seguir porque es como yo siempre digo es un desafío la investigación ¿verdad? para nadie es fácil pero también digo ningún trabajo es fácil pero cuando es como cuando vos tomas algo bueno esto tengo que conseguir un apoyo pero si no consigo tenemos un grupo multidisciplinario vamos a ver si conseguimos un apoyo en el exterior aquí y allá entonces es como que ver eso también de las personas que están dentro del grupo ¿verdad? que quieren seguir que quieren seguir aprendiendo que es tan rico que a uno también le estimula a seguir ¿verdad? entonces yo veo un crecimiento muy grande en estos años gracias al CONACY que aquí nos está apoyando nacionalmente ¿verdad? con los proyectos que y también creo que se activó un poquitito más la parte de interrelaciones ¿verdad? con empresas también están un poco viendo un poco más lo que es investigación pero nos falta muchísimo todavía ahí ¿verdad? y es algo que pienso que realmente puede aportar mucho al crecimiento del país y en general yo no veo como a la mujer discriminada ¿verdad? al menos en las áreas en que nos manejamos pero lo que veo es sí una ciencia todavía discriminada ¿verdad? porque es como que pienso que eso es lo que hace falta divulgar un poco más lo que uno hace ¿verdad? y eso muchas veces también hablando con Ariel ¿verdad? que realmente es muy lindo este trabajo que hicieron porque es un poco divulgar también lo que cada uno hace porque nosotros como tendemos que conseguir cosas hacer cosas escribir cosas es como que nos movemos en nuestro mundito ¿verdad? y no 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 hacemos como una divulgación de lo que hacemos entonces es como que la gente no no conoce mucho y es difícil valorar algo que uno no conoce entonces creo que es que ahora con que ahora sí en estos últimos años se está haciendo más difusión hace falta aún fortalecer más eso ¿verdad? pero pienso que vamos por un buen camino muchas gracias perfecto gracias profe bueno estuvimos hablando ya con la gente con las investigadoras del ámbito de las ciencias naturales y médicas pero ahora vamos a las ciencias sociales la profesora Roti tiene mucha experiencia trabajando justamente con comunidades de mujeres con diferentes áreas diferentes investigaciones y líneas en estos últimos años profe en el ámbito en general de la investigación en Paraguay pero sobre todo de las ciencias sociales se ve se ven estos problemas de desigualdad todavía bueno justamente cuando iba escuchando pensando en la primera pregunta que hiciste y de hecho yo te iba a decir verdad que yo nunca me sentí discriminada como mujer si sentí discriminación y puedo decir que ha avanzado mucho pero que hasta ahora hay por el área de ciencias sociales por el trabajo el tipo de trabajos verdad el no hacer estudios experimentales en hacer investigación básica cuesta muchísimo hacer entender pero sí que ha avanzado mucho provengo de una institución también yo me inicié como investigadora ya por el año 83 también ya trabajé 30 años en el instituto de investigación en ciencias de la salud con el cual tuve oportunidad de conocer a laura y ariel cuando se incorporaron al equipo del ix y realmente ahí éramos prácticamente 90% de mujeres 90% siempre aunque los directivos siempre eran varones los pocos directivos asumían las direcciones aunque después eso cambió y fueron pasando directoras ya mujeres la doctora Antonieta la doctora Graciela Velázquez fueron asumiendo ya también mujeres pero al inicio me tocó tres directores varones y luego ya pudieron asumir entonces el área de las ciencias sociales y hacer entender dentro de una institución una de las primeras y pocas que se empezó a preocupar por la investigación donde tuvimos que formarnos a pulmón no había cuando yo entré a trabajar ahí no había donde uno especializarse fue con la ayuda justamente de la GTZ que aportó muchísimo al fomento y a la del Ix y una de las primeras cosas que fue hay que capacitar a los investigadores y ahí nace el primer curso de posgrado digamos de especialización en metodología de investigación que tuvimos la oportunidad de participar y fue la única oportunidad la primera oportunidad ya hacia los 90 de poder formar porque no había no había posibilidad si por mi formación en el área de trabajo social contaba con bastante formación pero 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 no no era lo suficiente entonces era un un primer desafío y dentro de esa institución donde yo siempre dije el departamento de ciencias sociales era un puntito era un puntito en un en un gran mundo dividido de todas las de todas las áreas ¿verdad? la microbiología la bueno todas las áreas entonces costó mucho el 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 ganar el espacio del reconocimiento del aporte que pudiera dar la las ciencias sociales a la salud ¿verdad? entonces a la hora de 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 entonces era más importante dotar un buen laboratorio comprar un buen reactivo yo siempre cuento la anécdota que yo le decía pero nosotros somos baratitas le decía nosotros queremos cuestionarios queremos este viático para irnos al campo no 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 nuestros proyectos no son caros ¿verdad? ese siempre siempre era mi 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 pelea y y tampoco la gente sumergida en aquel entonces estoy hablando era después cambió en aquel entonces la gente sumergida en la investigación en los laboratorios no entendía por qué nosotros teníamos que salir afuera por qué teníamos que contactar con la gente por qué teníamos que ver de qué manera la enfermedad afectaba que pensaban que conocían y tal es así que otra de las grandes peleas que tenía ¿verdad? me cortas nomás si es que tengo muchas anécdotas ¿verdad? era que teníamos dificultades por ejemplo con el presupuesto de la UNA donde no no había código para pagar encuestadores y la base de nuestro trabajo eran las encuestas entonces además de decir pero pero ustedes hacen encuestitas nomás que eso no es ciencia o sea fue esa lucha esa lucha un poco de decir bueno también nos merecemos al apoyo económico para poder para poder hacer y inclusive era toda una lucha este en los días de campo que nos íbamos a terreno era este conseguir el permiso institucional entonces yo por ejemplo le decía pero si nosotros nos vamos a trabajar dejamos nuestras casas cinco días o sea ¿qué permiso? ustedes no me están dando o sea a nivel formal entonces fue 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 mucha lucha hasta pero con satisfacción 30 años después de haber trabajado ahí en la institución de la cual me jubilé tuvo su avance y tengo que decir que tuvo su retroceso nos ganamos el espacio había una necesidad por parte del financiamiento externo de que los proyectos cuenten con el componente social entonces empezamos a integrar los diferentes equipos pero un poco por obligado porque un poco se le obligaba a que tenga su componente social entonces el departamento creció un poquito ganamos un espacio y hoy tristemente tengo que decir que ese departamento el área social ha desaparecido de la institución y me ha costado un duelo muy importante hasta ahora verdad el tener que el tener que decir bueno fue mucho el esfuerzo pero todavía falta reconocer lo que podemos aportar desde las ciencias sociales por eso es muy importante decir bueno como mujer no me sentí tuve mucha experiencia gracias a Diego pude conocer este casi todo todo el país eso gané con la investigación el conocer tengo conexión de fotos de todos los puestos de salud del área rural verdad esa experiencia es realmente y es enriquecedora y es lo que más extraño pero si necesaria siempre trabajamos en equipo aunque éramos todas mujeres siempre había alguien que nos acompañaba aunque sea manejando la camioneta pero eso fue siempre una dificultad y el personal técnico que siempre nos acompañó muy excelente ellos a la par que nosotros también ya se involucraban en el trabajo eran unos investigadores más verdad y eso te daba confianza y el poder hacer grandes trabajos entonces para mí sigue siendo importante y algo que dice Laura también tal vez el desafío grande es el no poder no divulgar lo suficientemente lo que hacemos porque así como dijeron también las compañeras no quedamos libres de la casa de las tareas del hogar de la familia y eso de repente dificulta un poco el tener tiempo para hacer los artículos que para mí sigue siendo el mayor desafío hasta ahora gracias profe bueno Fabiola y Alejandra ustedes se formaron en Paraguay ya son de nuestras generaciones digamos pero también tienen formación externa bueno es más ahora mismo Fabiola está en Inglaterra y Alejandra se encuentra en Alemania y ¿cómo ustedes vivieron estos periodos de hacer ciencia o involucrarse en la ciencia en la investigación científica en nuestro país en un contexto de lo que hablamos en un contexto cultural de desigualdades discriminación acosos incluso Fabi Ale bueno yo no tuve en general muchos problemas a la hora de comenzar de a poco la carrera científica todas mis jefas fueron mujeres fueron la doctora Antoinette Rojas de Arias la doctora Ana María Jansen en Brasil tuve un jefe que es en Inglaterra mi primer postdoctorado fue un doctor y ahora de vuelta tengo una jefa y otra jefe o sea no tuve tantos problemas pero yo considero que nosotros tanto las que estamos acá hoy y más mi generación y las generaciones que están viniendo somos nosotros somos privilegiados porque en mi generación primero porque ya estamos caminando estamos recorriendo un camino sino que las generaciones anteriores ya lo hicieron y trabajaron un poco en este ambiente científico en el Paraguay ya hicieron un trabajo duro cuando no se conocían nada cuando era mucho más difícil todo ellas hicieron un trabajo inicial digamos y segundo también porque nosotros tuvimos el privilegio de formarnos de tener una educación terciaria de tener un apoyo tanto familiar nuestro ambiente nos generó ese apoyo tanto maridos hijos padres que nos permitieron una formación más estricta e inclusive saliendo del país pero esa no es la realidad lastimosamente de nuestro país a las niñas se les carga mucho ya sea el trabajo familiar la ayuda familiar el trabajo de la casa entonces yo por eso me siento una privilegiada el poder decir no tuve problemas en ingresar en el ambiente científico tampoco porque realmente tuve mucho apoyo por eso creo que también que este libro que va a salir no va a ser solo para mostrar a las niñas y a las jóvenes que pueden encarar una carrera científica sino que a todos tanto varones padres que muestran como las mujeres van cosechando frutos y como va como va creciendo de a poco en Paraguay esa ciencia que todavía falta falta mucho pero ya no es como hace 30 años atrás ya vemos la diferencia y eso es el reflejo de un gran esfuerzo que se fue haciendo durante todos estos años y ojalá que esto también sirva para que otras mujeres tengan también la misma oportunidad y el apoyo principalmente de los familiares para que puedan tanto buscar esa educación que tanto quieren inclusive saliendo del país que ahora es mucho más fácil y aprovechar todas las oportunidades que existen porque hay muchas oportunidades pero hay que introducir hay que introducir en la mente de todos así que las oportunidades deben ser para todas y que hay que apoyar eso y que en la casa y en la familia y en todo tanto hombres como mujeres deben apoyar y los maridos por supuesto también cuando una mujer tiene que trabajar día y noche en el laboratorio en mi caso hablo del laboratorio o en el caso del campo de la doctora de la profe Andrea Wehler por ejemplo eso es un trabajo es un trabajo en equipo cuando uno tiene su familia ya es un trabajo en equipo que solo no puedes hacer hay días en que uno tiene que encerrarse a escribir el artículo científico y necesita el apoyo de la familia porque la familia también tiene que continuar la vida los hijos tienen que seguir pero no porque la mamá se encierra a escribir un artículo tiene que parar la vida familiar entonces digamos que es un conjunto y eso hay que ir hay que ir introduciendo en la mente de todos de que es un trabajo tan gratificante pero que necesita una ayuda y con este libro como estamos viendo se va a mostrar mucho más todo el trabajo que están haciendo que estamos haciendo y que ya hicieron a lo largo de su trayectoria todas las colegas Alejandra en tu caso bueno en mi caso coincido con lo que dijeron las compañeras nosotros en verdad somos muy privilegiadas porque pertenecemos a una generación que ya tuvo la oportunidad de ir a la universidad y que en el caso de Fabiola y mío creo que cuando quisimos hacer un posgrado había muchas oportunidades de becas que antes no había por ejemplo sí me parece muy importante el trabajo del libro ahora en el hecho de que uno cuando está en el colegio de repente siempre admira a Marie Curie o a científicas que son extranjeras y ahora quizás las niñas y los niños van a poder admirar a científicos a científicas paraguayas que nosotros recién llegamos a conocer cuando estábamos en la facultad por mi parte lo que yo sí llegué a escuchar fueron comentarios cuando cuando estaba haciendo el doctorado de que había profesores que no querían tener tesistas mujeres por ejemplo porque eran más más sensibles como que somos un poco más apasionadas por lo que hacemos y a la vez un poco más sentimentales ese tipo de comentarios escuché pero a la vez también escuché varios paneles de científicas hablar acerca de empoderarnos y acerca de la importancia de que las mujeres vayamos ganando cada vez más espacio justamente para que se empiecen a hablar de esos temas de los derechos de la mujer como los otros roles que tenemos de la maternidad de cómo compaginar lo que es la carrera científica con con ser madre cómo la carrera de la mujer se desarrolla a veces un poco más lento en ese aspecto si es que no hay algo equitativo a mí me sorprendió mucho ahora acá en Alemania por ejemplo que cuando una compañera que tuvo un bebé hace poco por ejemplo ella pudo repartir su permiso de maternidad en tiempos equitativos con el padre entonces ella podría seguir trabajando en el laboratorio eso es algo que en Paraguay por ejemplo todavía ni siquiera se habla de que exista algo así ojalá sea una conversación que se pueda dar en el futuro porque la sociedad paraguaya yo creo que sigue siendo muy machista lastimosamente tanto hombres como mujeres entonces la mujer hoy en día ya no está solamente relegada al hogar pero continúa teniendo ese rol y además de ese rol tiene que salir a trabajar también y encontrar su pasión y su identidad entonces yo creo que es todo un desafío y solamente divulgando lo que hacemos y ganando espacio en los lugares vamos a poder cambiar eso perfecto perfecto bueno antes de continuar quiero decirle que las redes sociales están están explotando cada una de ustedes tienen fanáticas y fanáticos siguiéndoles enviándoles saludos bueno quería comentar nada más eso Ariel que hay gente que está muy prendida muchísima gente está viendo la transmisión le agradecemos enormemente a todos los que nos están siguiendo en twitter y en facebook hay que contar que después también el video va a quedar en nuestro canal de youtube así que van a poder revivirlo eso Ariel pero vamos a otra parte que a mí también me parece muy interesante estamos conociendo algunas facetas opiniones visiones que tienen estas científicas pero ¿qué trabajo hacen verdad? así mismo es Eduardo ese fue el trabajo arduo que llegamos a intentar hacer con César Eduardo también pero que me gustaría que ellas mismas nos comenten ahora mismo en qué áreas de la ciencia actualmente están trabajando y ahora empezamos del lado inverso si te parece Eduardo Fabiola si puedes comentarnos qué estás trabajando ahora mismo bueno ahora mismo estoy trabajando en un proyecto en un instituto que se llama el Instituto Sanger que se encuentra en Cambridge y el proyecto se llama Tree of Life Darwin Tree of Life y es un proyecto que pretende realizar el análisis el secuenciamiento y el análisis de bueno 60 millones de especies aproximadamente que existen en Inglaterra y en Irlanda del Norte se están colectando el proyecto está empezando tiene su primer paso de aproximadamente dos años pero secuenciar y realizar el análisis informático de todo esto va a llevar probablemente muchos años y es el estudio de todos los eucariotas que existen en Inglaterra y Irlanda del Norte como en el que es un trabajo muy grande y creo que va a ser muy importante en colaboración con personas que van al campo que colectan muestras también con el National History Museum que está en Londres ellos tienen sus laboratorios y sus reservas de muestras y veo yo no es tan grande el equipo es tan grande el consorcio con el que se está trabajando que ni yo conozco tanto que es lo que están haciendo las personas los biólogos que van al campo y la gente que trabaja en los museos por ejemplo que exactamente hacen no sé muy bien porque es muy muy trabajoso muy delicado y las muestras nos llegan al laboratorio en el Instituto Sanger y nosotros procesamos esas muestras estamos trabajando con gente que diseña los protocolos aplicamos los protocolos nosotros hay ajustes de protocolos es investigación a la par que se está tratando de tener un estudio y realizar un estudio genético de todas estas muestras antes muchas de ellas muchas de las muestras que existen en nuestro planeta desaparecen antes de que se estudien y eso es lo que en parte se está tratando de conocer mucho más antes de que se extingan ya sea porque las especies se extinguen o ya sea por algún impacto ambiental y hay muchas muestras en las cuales estamos procesando de todo yo ya procesé muestras de todos los digamos insectos bichos de mar por llamarlo rápidamente de una forma un montón de cosas y llega un momento en que no me da tiempo de ver ni qué especie es la que estoy procesando porque como ahora se trabaja en burbuja por el tema de la pandemia no trabajamos de lunes a viernes entonces tenemos dos burbujas que trabajamos una burbuja la mitad de los primeros días de la semana la otra burbuja el otro día las burbujas no se tienen que encontrar entonces tu último día de trabajo tienes que terminar el trabajo súper rápido antes que llegue la otra burbuja y siempre hay detalles en el laboratorio que hay que ajustar siempre hay resultados inesperados que uno tiene que solucionar en el momento y tiene que buscar el por qué y se trabaja en equipo yo estoy muy muy contenta trabajando ahí es un instituto realmente nunca pensé que iba a llegar a ese instituto nunca pensé que iba a trabajar en un lugar así es increíble lastimosamente no puedo mostrar fotos porque está prohibido tomar fotografías de los laboratorios pero es parece una imagínense una pecera grande en donde hay gente adentro trabajando y es literalmente una pecera con todos los equipos adentro y todas las máquinas y la gente a veces entra con permiso a filmar porque se filman cosas porque abajo de nuestro laboratorio se están haciendo los estudios del COVID del secuenciamiento como saben en Inglaterra se detectó la variante de Inglaterra que se llama Inglaterra en el Instituto Sangre y entonces vienen los visitantes ya sea seguramente de canales o no sé de televisión no tengo idea pero vienen con permiso y se quedan mirándote como si fuera que vos sos un pececito ahí en la pecera pero sí estoy muy contenta haciendo eso y estoy aprendiendo muchísimo con esta gente y es multidisciplinario como siempre hablamos es multidisciplinario todo y cómo nos complementamos entre todos porque lo que sabe un bioquímico no sabe un biólogo lo que sabe un biólogo no sabe un bioquímico y son técnicas que se van complementando está el químico que es más químico no es bioquímico está el otro que es biotecnólogo entonces es una cosa así que aprendemos todos de todos porque cada uno tiene en su especialidad algo que aportar entonces digamos que es muy interesante muy muy lindo trabajar en un equipo multidisciplinario y no solo hablar el mismo idioma de lo que uno se formó y de lo que uno sabe en su carrera y encima que somos un equipo multidisciplinario somos todos prácticamente de diferentes lugares del mundo entonces claro que hay muchos más ingleses pero somos muchos los extranjeros en mi burbuja de no sé de 10 personas 3 hablamos español entonces en eso estoy y por supuesto también tengo artículos pendientes los artículos creo que algunos van a artículos científicos pendientes algunos van a concordar conmigo que es la parte más difícil de la de hacer investigación es escribir sentarse a escribir un artículo científico y apuntar a un a una revista que tenga un impacto grande para que llegue a los demás colaboradores a los demás investigadores y tengo todavía eso pendiente y en esas en esas dos cosas es lo que más me centro ahora espectacular y bueno hay que decirle también a la gente que además de todo eso Fabi es columnista de ciencia del sur desde el 2017 y desde el año pasado es la editora general científica así que todos los artículos cuando queremos ser más rigurosos y comprometernos con la divulgación Fabi es la que tiene que leer primero y aprobar los artículos que nos presentan nuestros colaboradores así que también el trabajo de divulgación que hace además de su trabajo como investigadora es muy importante sobre todo para nosotros en Paraguay quería decir nada más y agradecerle a la doctora Laura Mendoza y a la profesora Andrea Valle que tuvieron que retirarse la profesora Andrea se quedó sin electricidad recordemos que está en el norte del país y la profesora Laura tuvo un compromiso pero nosotros seguimos sí Eduardo la verdad que es un verdadero privilegio tenerle a una persona que está en un lugar donde estuvo caminando Newton verdad Fabi así que espectacular Alejandra contanos vos también en qué temas estás trabajando ahora bueno yo trabajo en la universidad de Freiburg en la ciudad de Freiburg en Alemania y trabajo con Arkea ya anteriormente había hecho mi tesis doctoral en Arkea y me quedé en el en el en el mismo dominio de la vida pero en otro tema y tuve la suerte de que me contrataron para trabajar en CRISPR CAS que era algo que yo quería realmente hace mucho y el año pasado cuando anunciaron que el ganador del premio Nobel había sido CRISPR CAS yo me emocioné bastante más porque como ustedes saben en CRISPR CAS se descubrió en Arkea entonces el trabajo en el que yo estoy estamos buscando desarrollar herramientas de visión genética para Arkea yo trabajo con extremófilos que son Arkea que viven en temperaturas muy altas y en ácido entonces lo que estamos tratando de hacer es encontrar herramientas para poder evitar su genoma y una de esas herramientas es CRISPR en verdad lleva mucho trabajo es mucho más complicado de lo que parece en verdad porque cuando uno explica CRISPR yo creo que parece una maravilla que sale a la primera pero en verdad requiere bastante trabajo y la idea luego de eso es otro grupo de otra ciudad van a utilizar las Arkea ya como una fábrica de biocombustible entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver una forma fácil de editar el genoma para que después ellos puedan introducir los genes de interés para las vías metabólicas que les interesan y a la par de ese proyecto más grande tengo otros proyectos más chicos y entre esos también está adaptar la proteína verde fluorescente a ser utilizada a alta temperatura que también es un desafío y eso en mi laboratorio también por suerte es multicultural entonces hablamos inglés también tuve que aprender un poco de alemán pero es bastante complicado y por mi parte muy feliz porque este fue mi primer año como postdoctoral researcher saqué mi primer artículo de primer autor este año sacamos un review súper grande en Arkea en el género sulfolobus con otro grupo de Estados Unidos y el laboratorio donde estoy realmente es uno de los laboratorios más importantes en Arkea y la doctora Sonia Albers que es mujer lleva muy muy bien el laboratorio no así mismo o sea felicitaciones también Alejandra es fantástico lo que estás haciendo recuerdo cuando cuando Cristo ganó el el Nobel celebramos como si fuera un gol así que para que la gente entienda Rosa ¿en qué estamos trabajando ahora Rosa? Bueno yo siempre manejo mi área que es la taxonomía botánica y que yo utilizo para para diferentes trabajos y manejar la taxonomía me hace que yo que se yo forme parte de muchos trabajos multidisciplinarios tengo cinco especies realmente para la ciencia eso quiere decir que son plantas que están ahí como estaba comentando la colega son especies que están ahí y que no han sido aún descubiertas y en Paraguay debe haber muchísimo muchísimo porque aún no hemos terminado todo el estudio de la flora en Paraguay y somos muy pocos los taxónomos botánicos y a la hora a veces de presentar un proyecto como taxonomía botánica no corre no corre porque es una ciencia básica entonces uno tiene que poner la utilidad en algo y de paso hacemos la investigación de la biodiversidad ¿verdad? eso es lo que hacemos generalmente lo que trabajamos en zoología en plantas en hongos que manejamos taxonomía nosotros por ejemplo bueno yo hago taxonomía de plantas útiles de plantas medicinales entonces ahí de paso estudio mi familia que es voraginase pero a mí me dicen ¿y cómo el nombre común de tu planta profe? y no tiene nombre común porque no tiene utilidad entonces cuando una planta tiene nombre común cuando se usa entonces la gente le pone un nombre común pero si no usa no entonces ¿para qué estudiar profe? si no se usa esa planta pero esa base ese conocimiento de nombrarle a las plantas es una base para que uno pueda seguir haciendo otras investigaciones para que los demás estén descubriendo nuevos principios activos nuevas formas de proteger el ambiente hongos interacciones planta hongo planta alimentos o sea que si uno no conoce lo que lo que tenemos en nuestro país entonces ¿cómo vamos a hacer las ciencias aplicadas? necesitamos las ciencias básicas así que yo por ejemplo pretendo y siempre digo que en CONACYT que apoyen los proyectos con ciencias básicas ¿verdad? taxonomía de una familia taxonomía de asterácea por ejemplo las plantas de las compuestas que son las plantas de la manzanilla por ejemplo entonces bueno conocemos todos los nombres científicos conocemos todos podemos ver un poco la química de esas plantas o ¿por qué abundan en ciertos ambientes y no en otros? ¿por qué se modifica un ambiente y aparecen tales especies? o sea que hay mucha aplicación pero sí la base es la taxonomía y estoy dirigiendo el herbario FSQ de la Facultad de Ciencias Químicas que es uno de los herbarios más importantes para mí de nuestro país es un herbario activo los investigadores quieren depositar sus plantas porque saben que se trabaja bien hacemos curación ¿verdad? que es un museo de plantas secas ¿verdad? entonces la gente tiene es la cédula de una planta yo trabajo en química de planta bueno yo tengo que tener la cédula de esa planta y esa planta tiene que estar depositada en un herbario importante del país entonces también dirijo la revista Rojasiana que es una revista que justamente motiva a los jóvenes y motivamos de ese aspecto a los jóvenes que publiquen que escriban y yo quiero comentar un poco ya otra vez mi experiencia en cuanto a artículos la primera vez que yo escribí escribí sobre agrial que es una planta o sea las variaciones de agrial en el mercado cuatro y miren no quiero que se rían pero la primera observación me envió una profesora mi artículo sale en la revista Rojasiana en el primer número en el año 1993 yo me sentí no sé no dormí esa noche porque mi publicación estaba en una revista la revista de nuestro país de nuestra facultad y bueno me manda una carta una cuando eso era carta gente ahora cuando un ratito nos mandan un email y todos nos hacen tomada con nuestro artículo y me hacen unas correcciones una que era taxónoma especialista en la familia yo no era especialista en esa familia yo empecé a incursionar en esa familia entonces me mando a unas observaciones a mí me impactó una número uno mandándome unas observaciones para mi siguiente trabajo en el tema y entonces yo desde ahí dije siempre tenemos que promover siempre tenemos que apoyar no tenemos que burlarnos gente tenemos que apoyar tenemos que corregir tenemos que saber corregir tenemos que estimular a las niñas a los niños a los jóvenes tenemos que estimular en la investigación y no es yo soy la que sabe y nadie sabe más como yo y hacer yo estaba leyendo también lo de Alejandra de la divulgación científica ¿verdad? es un tema fundamental y creo que Ciencia del Sur está haciendo muy buen trabajo promoviendo sacando artículos ya está el tema hoy Ciencia del Sur ya está promoviendo miren nosotros ganamos un premio con Jenny González un premio de la Academia Iberoamericana una mención y Ciencia del Sur ya nos sacó un artículo y a la noche ya estábamos en el diario y en la tele o sea que como grandes científicas compitiendo ustedes no saben cómo me felicitaron de toda parte del mundo y eso por ejemplo es importante y te estimula yo ya soy mayor pero para una persona joven que empieza imagínense su artículo y que nosotros estamos felicitándole en el Facebook en Ciencia del Sur estamos haciendo una entrevista es fundamental gente así que ¿qué es lo que yo estoy haciendo? dirigiendo una revista promocionando la revista Rojasiana que es la primera en ese tema en nuestro país tiene toda la rigurosidad científica están siendo los artículos evaluados o sea que no porque es Paraguay es más o menos no más no no así como ustedes también en Ciencia del Sur es exigente a veces nos ganamos enemigos cuando somos un poco exigentes pero hay que saber nomás decir yo me voy y le doy una palmadita el próximo artículo no va a estar mal así más o menos entonces hay que seguir motivando porque nosotros tenemos que estar en ciencia gente las mujeres tenemos que estar en ciencia también los varones tenemos que estar escribiendo artículos y tenemos que salir tenemos no negarle la posibilidad y yo tengo cinco especies mías eso es mi orgullo y mi honor por ejemplo le voy a citar nomás un nombre porque me encanta hacerme la importante entonces Heliotropium dunaense por ejemplo es una especie que encontré en las dunas del Chaco y era una plantita ahí un yuyito y colecté hice el ejemplar del barrio después me metí en el gabinete a mirar a mirar a mirar y era una nueva especie nueva especie para la ciencia entonces imagínense eso es importante para un taxónomo botánico trabajé trabajo con gente que está haciendo taxonomía hacemos trabajo junto Irán Mildo de Miranda de Melo de Brasil este Wood el doctor Wood de Oxford por ejemplo que trabaja también con volvulacia entonces yo también trabajo con ellos y me meto en varias familias porque ustedes saben que aquí tenemos que hacer muchas cosas no es una sola cosita acá a veces nos dispersamos nos vamos otra vez yo me voy por la rama vuelvo otra vez piso pie bajo otra vez y sobre todo trabajo mucho con plantas medicinales que es lo que más me consultan me preguntan a veces salgo verá con el mamón como el año pasado con hoja de mamón para el dengue de pelote se armó también si es si no es que tiene y eso por ejemplo es una planta que tenemos que estudiar hay muchas plantas que hay que estudiar la química las plantas la farmacología las plantas y que por qué no en Paraguay con tanto uso de las plantas medicinales por qué no descubrir un principio activo nuevo por qué no ustedes jóvenes mañana van a hacer ese trabajo y como dijo como dijeron anteriormente ya hemos trabajado hemos caminado mucho 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 no podemos volver atrás gente no podemos ya se trabajó mucho yo cuando empecé que era ciencia que éramos científicos no sabíamos ni que éramos hoy ustedes son los grandes científicos entonces es un camino que hemos que hemos transitado fue duro no se conocía nuestros trabajos imagínense yo taxonomía botánica teníamos gente de Buenos Aires de Argentina que estaban ya años trabajando y nosotros en Paraguay empezando y poniéndonos en esos puestos y hoy estamos ahí estamos con la gente a nivel internacional y hemos logrado gente el grupo botánico de Paraguay no somos muchos pero somos muy buenos y trabajamos mucho y la mayoría son mujeres porque también en un tiempo hay que aclarar como hacer ciencia no era demasiado importante ni tampoco tenía buena remuneración muchas veces las mujeres nos dedicábamos a eso porque éramos las que aceptamos menores salarios y entonces como decían las colegas poníamos y entusiasmamos el esfuerzo por lograr ese espacio por menos salario hoy día no estamos ganando igual que los varones yo creo verán no siempre pero estamos a la par y creo que desde el CONACYT sobre todo y de las becas de esta beca de CAL son magníficas y apoyan mucho a los jóvenes y hoy día imagínense por el día de la mujer y la niña en la investigación eso es muy importante y bueno de paso viste un poco mi experiencia pero yo trabajo en taxonomía botánica esa es mi esa es mi herramienta y con eso estoy en todas partes fantástico y sabemos que sos referente absoluto en ese tema así que felicitaciones también doctora Mónica si podés hablarnos de que en qué estás trabajando antes de referirme a lo que estoy trabajando quería si me permiten decir aclarar un poco algo que nos quede que mi primera intervención fue como que más del lado negativo porque si si bien hay dificultades puedo señalar de que he tenido oportunidad de sentir el apoyo de grandes profesionales e investigadores porque investigar se aprende de la mano de quienes ya tienen mayor experiencia entonces también uno ha recibido apoyo inclusive gente en la institución que no a lo mejor manejando mi área pero apoyo como fue por ejemplo el doctor Chiola que fue el primer director que estuvo en el instituto de investigación el doctor Moreno que impulsó el doctor Moreno así como mencionaba la doctora Rosa no había computadora no teníamos los procesos no podíamos procesar vino la primera computadora y ahí estábamos como bicho raro alrededor y el doctor Moreno nos obligó ustedes tienen que usar ese porque pasó un año y nadie usaba la computadora y él nos obligó porque esto no puede estar de balde bueno y me hizo introducir en el área informática antes teníamos que irnos a procesar las encuestas ahí no era facén todavía y había unos equipos que eran de unas pie como de un cuarto grande y ahí uno le perforaba como tarjeta y bueno esto es toda historia que creo que podemos en otro momento contar la doctora Antonieta Rojas con quien prácticamente me 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 inculcó y me llevó al área de investigación siendo muy joven que era algo que me gustaba y que me impulsó siempre y tuve la oportunidad y de seguir trabajando con ella hasta ahora y hablando hoy del tema de la discriminación mi primer jefe fue un este un hombre el licenciado Simanca verá quien sociólogo y que también realmente puedo decir que me que que nunca me discriminó como como mujer al contrario siempre me alentó me apoyó y hemos hecho un buen equipo entonces y también por supuesto así como había dicho Fabiola la familia es fundamental si hay algo que me ha permitido trabajar estos años es la comprensión de mis maridos de mis hijos de mis padres de porque si no esto es imposible de hacerlo entonces no quería que quede como que todo negativo sino que también mucha gente porque yo me referí más bien a la área de ciencias sociales dentro de la salud pero no quiero que quede así y respecto a las líneas de investigación algo que siempre ha complicado mi existencia es poder definirme sobre todo en las ciencias sociales porque siempre nosotros no tuvimos que ir amoldando a las a la cuestión social que aparecía en el momento entonces cuando yo me inicié que era el gran tema era la mortalidad materna la mortalidad infantil trabajamos todo el tema de población y desarrollo cuando entró la onda de población después incursioné en el tema de salud sexual y reproductiva porque eran temas que iba teniendo financiamiento o sea nos movíamos un poco también en el mercado de donde podíamos tener alguna ayuda después incursionamos en el tema o sea trabajamos en el tema género violencia adicción también la atención primaria de salud todo lo que es sistemas y servicios de salud también que en nuestro país hace tanta falta una línea al estudiar que los servicios de salud puedan brindar una adecuada estudios de adolescencia para adecuar los servicios de salud a la atención del adolescente y también trabajando el área de chagas de lesmaniasis que hasta ahora estoy haciendo también hace el año antepasado tuve una consultoría para un proyecto internacional del área para el tema de la vacunación de influenza yo creo que ahora vamos a tener campo para trabajar también en el COVID o sea va como a medida de las necesidades eso va alineando un poco cosa que nos complica un poco a los del área social que nos de repente a mí el Conacy me da un estirón de oreja y me dice definite en una línea ¿verdad? y ese siempre un poco es mi complicación justamente pero más bien los últimos tiempos estuve trabajando en el tema de las lesmaniasis ahora como dije justo la semana que viene me voy justamente a la reserva Canindeyu a un proyecto con el Cedil porque que se tuvo que cortar el año pasado ¿verdad? para hacer el trabajo de campo en una comunidad indígena entonces bueno y un área nueva que estoy incursionando es el área como hice un doctorado en educación y estoy muy metida en la docencia estoy muy también en una línea de investigación de lo que es comencé un postdoctorado en didáctica de la metodología de la investigación entonces es un área que me me estoy partiendo un poco entre la salud y educación porque le dedico mucho tiempo a la docencia a la formación de recursos humanos para la para la investigación y actualmente bueno sigo cumpliendo mis labores de investigadora soy investigadora asociada al CEDIC y estoy involucrada en proyectos ahora actualmente también a través de la FACSO la facultad de ciencias sociales hemos realizado este proyecto con el ANASIP también este otro proyecto verdad de 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 la salud mi línea nueva es de educación digamos por producto de mi tesis este hago mucha tutoría de tesis justamente ese es mi tema de tesis del doctorado las dificultades y los factores que están presentes en la hoy en día el desafío de de hacer los cogrados y no poder cumularla con la tesis entonces estoy un poco me estoy como que yendo a educación pero no no puedo dejar no puedo dejar salud y entonces sigo como investigadora sigo como docente también desde hace tres años soy directora del área de investigación de la universidad euroamericana abriendo digamos un espacio todo un desafío en la universidad privada e impulsando también la investigación en todos los niveles tanto en la decencia como en la gestión de lo que tiene de lo que tiene que ver y sí también este aparte desde la unive también este soy editora de la revista estudios e investigaciones que es también otro gran desafío el el apoyar y apuntalar digamos la producción el enseñar a la gente joven porque lleva mucho trabajo el estar en una revista porque estás educando estás enseñando y directamente el tiempo que uno invierte en leer en corregir así como dijo la profe rosa uno cuando empieza necesita eso y yo creo que yo apuesto y estoy muy satisfecha con mi labor docente en el sentido de que creo que es un desafío que para seguir desarrollando debemos ahora hay se reconoce la investigación hay apoyo hay investigadores o jóvenes interesados cosa que antes no había o sea vos me acuerdo que a mí me decían bueno vos estudiando trabajo social y queriendo ser investigador a dónde qué vas a hacer de tu vida ¿verdad? porque lo social y la investigación era un poco visto como descabellado ¿verdad? pero ahí yo fui adelante y fueron dos áreas ¿verdad? que fueron creciendo dentro del área también de la docencia me lancé y fuimos a través del instituto unas pioneras podemos decir en incursionar en la metodología cualitativa cuando en este país no se hablaba y empezamos a trabajar con el Brasil con el tema de salud colectiva y ellos utilizaban mucho la metodología cualitativa entonces impulsé impulsamos desde el departamento y hoy en día hay mucha demanda en la docencia de posgrado para la investigación cualitativa entonces es un poco dispersa mis áreas mis líneas mis actividades ¿verdad? pero allá vamos es todo un desafío pero sí con mucha satisfacción ¿verdad? de acompañar a tantas tesistas esa satisfacción de que lograr que lleguen a la meta ayudar a gente a que publique su artículo o sea de hecho como que ya estamos en otra en otra etapa pero sin dejar de lado el trabajo porque yo creo que amo el trabajo de campo como investigadora creo que nunca voy a poder dejar de decir bueno lo voy a hacer desde el escritorio o asesorando a distancia ¿verdad? sino que estando en terreno y eso es un poco lo que también estuve extrañando por el tema de la pandemia entonces bueno y en eso es organizando también eventos científicos todo lo que tenga que ver con la difusión la docencia y sin dejar de lado el trabajo de investigación muchas gracias profe interesante todas las líneas que tienen nuestras investigadoras antes de seguir yo quería agradecer otra vez la gente la gente está escribiendo muchísimo en las redes sociales impresionante la cantidad de seguidores y seguidoras que tienen cada una de ustedes sobre todo están agradeciendo que podamos visibilizar realmente que se tenga un rostro de las mujeres científicas que cuando hablemos de científicas paraguayas no hablemos más en abstracto sino que hablemos con rostro con líneas de investigación con trabajo incansable con sacrificio que hacen cada una de ustedes la gente que nos está viendo bueno hay que decirle Ariel que el libro impreso va a estar en marzo pero que vamos a enviarle una muestra un pequeño capítulo a todas las personas que quieran ya el material digital y pueden dejar sus correos en los comentarios de facebook y también quería seguir con César Eduardo con respecto a son 50 trabajos 50 diseños entre científicas investigadoras divulgadoras cuál fue el principal desafío que tuviste Eduardo para hacer esta serie de trabajos hola nuevamente el principal desafío tal vez fue el nivel de iconicidad de la imagen la la visión realista figurativa que tiene el dibujo fue difícil fue difícil en el aspecto más bien conceptual porque tenía que abarcar muchos aspectos de cada idea de cada área que manejaba la científica y el tema de la anatomía la composición y la conceptualización otra cosa tal vez sea la idea que tenía Ariel en función de lo que quería representar muchos aspectos que él tenía en la mente a veces no concordaba con la mía y había cierta ¿cómo se dice? no, no había conexión con las ideas y por suerte pudimos ver ese tema bien básicamente me tuviste mucha paciencia César no, no la verdad es que suele ser el cliente de esa manera de que piensa una cosa pero no piensa como el ilustrador no piensa como el dibujante y es normal porque nosotros tenemos una cabeza muy dispersa acá como las chicas las mujeres hablaron de los problemas que tuvieron al iniciar su carrera también hubo ciertos inconvenientes al dibujar pero muchas de las mujeres de mi vida estuvieron presentes en cada ilustración como mi pareja Raquel que estuvo al tanto cada momento hablando del color de que queda bien queda mal o mi familia mi mi madre por ejemplo que tenía que posar o mi hermana para que quede bien el diseño o mi sobrina que venía y daba el ok si ella veía una científica era ya suficiente como para decir voy por el buen camino porque si no le parece algo como que no no encaja con la idea y el inconveniente otro inconveniente tal vez sea que hubo fue la la inmortalización de cada de cada imagen porque una cosa es tener una un dibujo simple que pase desapercibido porque como la red es tan grande hay imágenes que se pierden y eso yo no quería hacer yo quería dejar algo grande quería dejar un pequeño grano en la historia y que a las mujeres que dibujé a la científica que estén orgullosas también del trabajo que digan esta soy yo que digan que se sienta identificada y que en los colegios en las escuelas que cuando vean se sientan se sientan bien que haya mujeres trabajando en ese campo que se digan en el futuro yo quiero ser así yo quiero estudiar esto yo quiero estudiar en aquel y que no porque eso faltaba yo recuerdo cuando estaba en el colegio la falta de libros que reponderaba en mi colegio uno decía no sé qué voy a estudiar no sé qué voy a hacer en el futuro y había grandes pensadores recuerdo en mi colegio y no abarcaron porque no tuvieron ese tipo de material que le apoyara y por suerte fue todo en buen camino había cosas por ejemplo que tenía que tenía que estudiar muchas también cosas que ustedes hacen yo no sé nada de ciencia la ciencia básica que manejo son superhéroes ciencia ficción que no no es real no no es real en cierta manera porque a veces supera a todo eso y tenía que había cosas por ejemplo cuando hablaban de cibernética ah esta esta científica trabaja en cibernética después leo mejor y habla sobre la cibernética pero desde el punto de vista neurológico no voy a poder dibujar una mano robótica va a ser algo más más conceptual porque se está trabajando recién como la mente como trabaja la mente como esto se conecta con el humano y la nanotecnología y esas cosas y eso fue fue grande fue grande estudiar esto porque no me imaginaba tampoco uno no espera a veces el trabajo y te llega como dije al principio pensaba que iba a ser un trabajo menor pero al final se volvió algo grande sí y eso y eso es lo bueno César yo creo que estamos todos muy contentos con el resultado final y la gente también cuando encuentre los libros en las librerías va a estar muy conforme con lo que encuentro Eduardo bueno Ariel en serio y en broma no es solamente el libro verdad o sea es cierto a mí me parece interesante lo que está diciendo mi tocayo porque ese trabajo sí lo hacemos gente de varias áreas también del periodismo y la filosofía en mi caso tu caso la bioquímica el caso de Nicolás que es del área de la medicina pero hablamos de un montón de gente de un montón de personas de un montón de mujeres que son de diferentes áreas también y trabajamos con César que es un ilustrador o sea podemos haciendo divulgación científica tener este privilegio de trabajar con varias mentes sin importar el género sin importar las diferencias y a pesar de las diferencias como decía también César para hacer un buen producto para hacer un buen trabajo y bueno no solamente que van a quedar en el libro no solamente que va a estar ilustrado no solamente que va a estar impreso vamos a tener que se yo remeras tazas también con las fotos con las imágenes con las con las ilustraciones de esta científica o sea nosotros queremos que esta gente que estas mujeres algunas de las que están aquí que hoy nos acompañan sean populares que se hable de ellas que así como decía César tengamos referencias que conozcamos mejor a la profesora Rosa a Fabiola Alejandra a Mónica a Laura a Andrea y a todas las que integran y también quería hacer mención Ariel que si bien es un libro donde hablamos de ciencia la filantropía la educación y la divulgación no pueden estar ausentes por eso están también incluidas las hermanas Barbero que fueron las que impulsaron la sociedad científica del Paraguay y la ciencia en el país cuando muere el doctor Barbero a inicios de los 50 entonces también están esas personas y también están las divulgadoras que son esenciales para toda la cultura científica bueno se nos pasó el tiempo Ariel pero yo quiero hacer una última pregunta para para las cuatro que hoy nos acompañan Frances Arnold justamente la doctora Arnold decía que ella sus referencias eran hombres científicos investigadores justamente por la falta que se tiene porque es muy común que cuando decimos científicos se nos vengan un montón de nombres que ya sabemos pero cuando decimos científicas más allá de Marie Curie no aparecen no se les registra en la historia y ese es un hueco y ese es un problema que tenemos que subsanar no solamente en el Paraguay sino en todo el mundo hay una deuda pendiente de género en la historia de la ciencia y así como dice como dijo Fabiola y también Alejandra todos nosotros al menos lo de nuestra generación somos privilegiados con esta sociedad del conocimiento pero eso no quiere decir que no reivindiquemos ciertas causas a favor de la justicia de la equidad de la igualdad entonces a mí me parece muy relevante preguntarle a cada una de ellas yo sé que Alejandra por ejemplo ya sé porque su discurso de que ella sí le se llama Margarita Salas esta científica española pero quiero conocer igual de cada una de ellas quiénes eran sus referencias para seguir una carrera científica una carrera de investigación y por último qué le recomiendan a todas las niñas niños y las adolescentes que ahora nos están viendo y que no saben qué carrera elegir y que la ciencia puede ser un camino para el futuro que puedan visualizar a ver vamos a empezar con la profesora Rosa yo alcé la mano porque yo quería felicitarle después al ilustrado porque hizo una cosa espectacular y es cierto lo que él imagínense que él aprendió sobre mujeres y en ciencia porque él tenía otro interés y tuvo que investigar sobre la ciencia sobre la actividad de las mujeres y eso nomás quería agregar también porque es fabuloso el resultado cuando uno ve a la científica en su ambiente porque eso es lo que él estudió todo y tuvo que aprender y dibujarlo no solo un rostro sino en nuestro ambiente y tratar de que cuando alguien vea esa ilustración ya se lee solo el dibujo ya te hace leer entonces me parece muy importante este tipo de trabajo y que como él dijo no, no hay en nuestro país no había al menos en nuestro país ahora ya hay no había en nuestro país entonces voy a decir bueno yo quiero ser una nena una niña quiere ser científica porque vos le regalaste un microscopio y le decís mira mi hijita te regaló un microscopio no, prefiere otra cosa entonces nosotros tenemos que seguir promocionando nuestras actividades y esto es una oportunidad porque bueno se nos ve toda contenta también y lindas ¿verdad? porque a veces pensábamos que una científica es una vaicueta y no es así una científica es cosqueta también entonces es argelada la científica es argelada y no ahora le vemos ale tan sonriente entonces una científica es linda es alegre entonces no cambiar esa idea de que no te dedicas a la ciencia porque sos re amargueto no es así y yo uso mis propios términos porque yo invento todos mis términos vaicueta amargueto ¿verdad? entonces tengo mi propio entonces este libro de alguna manera va a llegar a eso a romper ese esquema y esa idea que tenemos y la gente va a querer aumentar y qué es lo que va a hacer eso que la gente va a trabajar y vamos a tener resultados para el día de mañana y vamos a tener planes y con así va a seguir apoyando a muchos más porque vamos a hacer nuestras propias investigaciones y vamos a ser parte en el mundo porque a veces nuestro tema como país no es importante en el mundo entonces tenemos que avanzar en esto para ser parte de los equipos multidisciplinarios a nivel mundial y no quedarnos solamente acá sino que nos convoquen desde otros países bueno eso era lo que quería aportar y bueno ¿qué era lo que preguntaste? ¿quién era? bueno Mari Curie era gente mi ideal y yo me repetía muchas veces cuando ella decía y no sé ni dónde leí ya más decía ella si investigamos y encima encontramos algo bueno fantástico pero lo que te alegra ya es investigar yo me repetía eso porque no siempre imagínense yo tengo 35 años y tengo 5 especies hay gente que a nivel mundial tiene más especies nuevas ¿verdad? pero para nosotros eso es importante por el camino que hemos andado y fíjense para mí en el campo de la botánica era Mari Curie yo soy farmacéutica de mi formación de grado después no más me fui hacia la taxonomía y me fui hacia las plantas medicinales entonces era la química ¿verdad? la química pues siempre tiene sus fans ¿entiendes? nuevas nuevos elementos nuevas investigaciones siempre tiene un gran fan y ahora ustedes están metiendo a otros personajes a otras mujeres en que las niñas se puedan identificar y eso es muy importante nos ven todas lindas todas alegres y las niñas van a decir bueno yo quiero hacer investigación y va a ser el 10% va a optar a la investigación el 10% de una cohorte imagínense yo siempre digo a mi estudiante en la facultad no es porque no sean porque son los investigadores cada uno busca su espacio y busca donde realmente se siente contento pero que 10% de 40 estén haciendo investigación eso ya es un gran logro para nosotros y eso es lo que tenemos que motivar y esto esto hace la divulgación científica hablar sobre ciencia que se hace ciencia en el Paraguay que las mujeres estamos haciendo ciencia eso es muy importante así que y en el campo de la botánica específicamente bueno no puedo olvidarme mi gran jefa Isalva Sualdo mi compañera Fátima Merell Emilia Soria Mirta Ortiz que en el grupo ella yo entré y me formé con cada una de ellas y aprendí de cada una de ellas que para mí son magníficas porque son fueron siempre muy sencillas y entonces aprendí muchísimo ¿verdad? desde desde mi mi campo que era la botánica ¿verdad? y tengo que decir que yo cuando entré ya formé parte de ese equipo no es que me sentí voy a aprender y en 10 años voy a hacer no me hicieron sentir parte enseguida del equipo y ya trabajé ya publiqué con ellas y ya me dieron oportunidad entonces hay que fomentar ese tipo de equipos multidisciplinarios y de trabajo de recibir a la gente joven que siempre va a inyectar con nuevas ideas y canalizar su entusiasmo también ¿verdad? a lo mejor yo era también muy entusiasta y bueno yo tenía que canalizar frenar un poco porque yo soy famosa muy acelerada ¿verdad? y acá había contado una anécdota me encanta contar la anécdota cuando fui con Isabel Basualdo en el campo a buscar plantas medicinales y yo aceleradísima todo era rápido hora minuto y Isabel Basualdo era tranquila entonces íbamos a las casas y buenos días y nadie nos hablaba ni el que nos recibía ni la doctora Basualdo se callaban y yo ya quería hablar ya quería decir yo ya quería anotar y entonces Isabel me decía tranquila nomás hasta que nos ofrezcan una silla nosotros aquí nomás vamos a quedar no quieren sentarse después de una hora sí adelante y ahí nos sentamos y así empezamos a hacer el trabajo ¿verdad? cada uno tiene su propia experiencia de trabajo en los laboratorios una cosa con la gente otra cosa y bueno seguramente yo me tuve que ir frenando un poquito y fui aprendiendo también que hay que esperar que no hay que acelerarse y eso hizo también que uno sea enriquecedor a la vida también porque esas experiencias es lo que nos hacen a la vida así que estoy contentísima con acá César Eduardo con todo lo que hizo con todo lo que aprendió y sé que Ariel no habrá sido tan fácil porque Ariel tiene sus grandes ideas y hay que ver cómo canalizar esa grande idea y yo recuerdo cuando Ariel fue a botánica y dijo mira tengo esta idea hace rato ya hace tres años por ahí ver a Ariel y tengo esta idea y parecía una cosa mira de los pelos ¿de dónde se te vino esta idea? y miren aquí es un hecho es un hecho así que les felicito y les doy bueno estoy muy agradecida por ser parte de todo ese ese resultado bueno eso es lo que quería comentarles también gracias 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 profe acá el facebook yo les digo solemos hacer muchísimas actividades en ciencias del sur pero de repente a esta hora baja ya el número de asistentes por el contrario está subiendo el número de asistentes y un comentario de una de una chica que dice que le estás escuchando del inicio y que se está enamorando de todas ustedes literalmente se está enamorando con todo lo que están contando con su historia de vida y con sus trabajos con su desafío y su formación también así que están inspirando y creo que eso es lo que apuntamos ¿verdad? finalmente a inspirar un poco y a mostrar esta otra parte de la historia de nuestro país profe Mónica en tu caso ¿quiénes te inspiraron y qué podés recomendarle a las niñas y a las adolescentes que te están escuchando? bueno me hicieron pensar quiénes me inspiraron ya perdí la cuenta ya cuando terminé el colegio y seguí el trabajo social y ahí se me inculcó mucho el área estudiamos mucho el área de la investigación pero un hecho que quiero señalar es que cuando yo estaba en la facultad era la época de la dictadura en una carrera social donde era mal visto donde no había que pensar donde no teníamos libros para inspirar entonces yo digo ¿en quién me inspiré de afuera? tengo una laguna no sé de dónde quise investigar de dónde quise hacer investigación porque no no teníamos o de repente sí conocíamos por ejemplo en aquel entonces lo que hacían investigación en el área social acá en el Paraguay eran los de la famosa revista paraguaya de sociología o sea había algunas cosas así pero muy muy incipiente y teníamos poco acceso a literatura de afuera malabarismo hacíamos de repente para traer a escondida de la Argentina y hacíamos todos unos temas para que nos pasen la frontera libros que teníamos que que forrar porque no podíamos andar por ahí este queriendo ahogar en conocer lo que la gente piensa siente ¿verdad? entonces no puedo decir que así a nivel internacional o sea un investigador porque no teníamos realmente acceso como ahora los textos de investigación eran escasos hoy en día fíjense que cuando nosotros empezamos ese curso de metodología la especialización en el X no habría no había usamos libros el libro en inglés y nos costaba doble nos costaba aprender la metodología de investigación y a su vez teníamos que pelear con el inglés porque no teníamos acceso a textos ¿verdad? lo mismo cuando empezamos metodología cualitativa no había nada pero pero sí después digamos ¿verdad? porque yo menciono que yo siempre fui curiosa y un paréntesis y cuento una anécdota de esa época de la dictadura que en el área social era muy difícil investigar una vez justamente trabajando en el bañado en el bañado sur con el licenciado Simanca teníamos un desafío de un estudio de la pobreza identificar pero la pobreza con una teoría diferente y entender cómo ellos viven en el bañado en la pobreza y el proyecto nos dotó de una cámara filmadora que ya era luego todo un éxito aparte de y terminamos en la comisaría a la dos a la tercera a la cuarta entrelita enseguida ya la patrullera a la comisaría qué estaban haciendo qué estamos haciendo qué estamos qué queríamos saber por qué nos metemos quién nos autorizó y bueno y todo entonces era una época difícil el entrar en las comunidades a develar una realidad a contar la experiencia de esa gente y eso es lo que a mí siempre me motivó y cuando entré al instituto de investigaciones o sea yo creo que fui una curiosa nata y una interesada de la investigación porque yo me colé al instituto de investigaciones aún siendo estudiante yo me acerqué al Ix y les dije yo quiero saber más de investigación y me dijeron me miraron así me dijeron no pero esto es pobrado vos no tenés todavía un título pero yo aunque sea de oyente y me aceptaron de oyente y estaba con los médicos con todo era tu oportunidad y los grandes profesores y a raíz de eso yo hice mi tesis de grado de cara dura me metí a un curso de posgrado y a partir de ahí la doctora Antonieta yo le invité a la defensa de mi tesis la doctora Antonieta ella fue y luego cuando vino un proyecto yo terminé la facultad de mi defensa en diciembre cuando me di cuenta de dónde voy a trabajar en febrero yo ya estaba en un proyecto de investigación y sí yo puedo decir de que personas que conocí en esa época en el instituto de investigaciones me inspiraron como la doctora Antonieta que en aquel momento estaba liderando un equipo grande el doctor Ferro con quien tuve oportunidad también de trabajar tantos tiempos y que fue mi compañero en el curso de computación porque a los dos el doctor Moreno nos mandó a estudiar Windows y todas esas cuestiones entonces me pongo a pensar así alguien de las ciencias sociales y no se me vienen tal vez hubo pero no me viene no me viene a la cabeza quien así como un referente que pudo haber impulsado el decir bueno voy a hacer investigación porque quiero hacer sino que me fui me fui involucrando sin querer por decir así sin querer y hoy muy muy satisfecha y el mensaje que les doy es verdad todo aquello justamente yo siempre cuando enseño la metodología de investigación le digo hay que hay que desmitificar que el investigador es aquella persona argel así como dice argel como dijo la profe Rosa argel que está fuera del mundo que está encerrado o que es un entaño y ahí encerrado con su investigación sino no el investigador en el área que esté es en donde se está desempeñando o sea en el área ya que sea uno puede hacer investigación sin siquiera ser a lo mejor investigadora pero investigar dentro de su ámbito laboral para poder ejercer mejor la profesión para poder aportar yo siempre digo las profesiones no pueden salir adelante y afianciarse si no se basan en investigaciones hoy en día las profesiones van hay profesiones que van quedando atrás porque no han investigado no han avanzado en el desarrollo de sus profesiones es un desafío cada uno en su disciplina poder aportar que es un mundo desafiante es un mundo que te permite desde mi punto de vista de lo social conocer la realidad he tenido oportunidad de conocer tanta gente tantas realidades diferentes a nivel país a nivel internacional y es realmente un mundo desafiante y a que no tengan miedo a que no tengan miedo a incursionar que así como antes así como dijeron también jamás podíamos haber vivido de la investigación tal vez éramos mujeres en mi caso yo empecé siendo soltera tenía el apoyo de mis padres entonces no me importaba el sueldo que creo que en el que entonces eran 5 mil guaraníes ¿verdad? en esa época que yo ya estaba feliz pero porque no necesitaba gracias a Dios no necesitaba y tenía quien me pueda apoyar pero hoy en día yo puedo decir sí se puede vivir de la investigación se puede vivir y sentirse uno desarrollado aportando al desarrollo aportando al desarrollo del país de la disciplina a mejorar la calidad de vida de las personas y es un mundo desafiante que debe ser y de hecho es muy gratificante porque la ausencia también me da muchas satisfacciones la cantidad de gente interesada en aprender investigación y iniciándose investigación no se aprende en los cursos se aprende haciendo practicando y tratando de hacer lo mejor posible y sobre todo actualizando porque yo siempre dije yo antes cuando decía bueno sos especialista no quiero decir porque es como si fuera que aún después de tantos años siento que me falta mucho todavía por aprender metodología porque es tan cambiante y tantas cosas nuevas desde aquella metodología que estudié en la facultad en el 79-80 de lo que es la metodología de investigación hoy y me imagino que y con esto de la tecnología la didáctica y la práctica de la investigación es otro mundo otra vez del mundo que vivimos nosotros cuando empezamos la investigación a lo que hoy con las herramientas que se cuenta con todo esto de la virtualidad antes era impensado hacer una encuesta online hoy en día la metodología cualitativa se tuvo que ayornar y se están haciendo los grupos vocales y la entrevista a profundidad en contra que se dice que es el encuentro cara a cara el irte pero tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos entonces realmente un mundo desafiante y creo que hasta el final uno hasta el final de que pueda seguir siendo investigadora tendré tendré que ir aprendiendo y adaptando a los nuevos tiempos pero sí con mucha satisfacción personal gracias gracias en el caso de Fabiola y Alejandra creo que sí ya tenían referencias ¿verdad? ¿cuáles fueron sus referencias para ingresar al mundo de la ciencia y ustedes qué recomiendan como jóvenes científicas a las niñas y adolescentes que le están escuchando vamos a empezar con Ale bueno en mi caso para mí yo creo que tuve el camino un poco más fácil porque mi papá es bioquímico entonces desde chiquitita para él él fue mi primera inspiración para hacer ciencia cuando me llevaba a su trabajo y le veía a sus compañeras de trabajo en el microscopio yo quería ser también así y después tuve la suerte de tener buenos profesores en la escuela que me motivaron también a hacer ciencia como la profe Emilia la profe Teresa Reskin que fue mi profesora de física y después trabajó en física en medicina nuclear el profe Gilberto tuve buenos profesores de ciencia y yo creo que eso siempre motiva a los más chicos a hacer ciencia pero para mí siempre el científico fue como era alguien que hablaba inglés y trabajaba en Estados Unidos siempre me pareció alguien muy lejano por eso para mí siempre menciono Margarita Salas porque fue una de las primeras científicas que yo al menos conocí que hablaba español y por eso me parece importante también el libro que hicieron porque ahora ya no va a ser más o sea va a ser también Marie Curie el libro de los chicos pero también va a ser por ejemplo Rosa Degen o Laura Mendoza y así y bueno y después cuando estuve en la facultad sí yo siempre supe que quería hacer biología molecular porque cuando estaban en el colegio era el campo que estaba avanzando constantemente con el desciframiento del genoma humano y en la facultad sí ya tengo incontables ejemplos de profesores la profe Graciela Russo Mando la profe Laura y sin duda Pablo Sotelo que fue uno de los que más me motivó a hacer el doctorado y como consejo les diría que que busquen algo que les apasiona hacer algo que que no sea suena muy cliché pero algo que no sea un trabajo para ustedes para mí irme al laboratorio no es para nada un trabajo yo hay días que me quedo hasta la medianoche feliz trabajando porque me gusta lo que hago porque sé que cada día encuentro algo nuevo y hay días que las cosas no salen como uno quiere súper frustrante pero pero al día siguiente sabes que 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 podés aportar tu grano de arena en el mundo eso que que se preparen que vayan tras lo que quieren sin miedo y que una frase que a mí me gusta mucho es impedir no hay engaño yo mi trabajo en Alemania conseguí preguntando simplemente si me querían como investigadora postdoctoral y me contrataron así que no tengan miedo de preguntar y vayan tras lo que ustedes creen que es su pasión gracias Ale Fabiola bueno siempre dependiendo de la época en que estás en la vida van surgiendo algunas algunas personas que te motivan y que uno va aprendiendo varias cosas de ellos por ejemplo cuando estaba en la facultad como me encantaba genética mi mayor inspiración era Rosalind Franklin y me encantaba leer un poco sobre ella y cuando a veces yo comenzaba a tener internet en mi casa todavía estaba empezando a leer y después empecé a tener profesores de violación molecular en la facultad que eran profesoras que venían recién con un doctorado de la doctora y Miriam Rolón y era una inspiración enorme porque eran personas que venían recién de hacer su doctorado y estaban enseñando violación molecular por ejemplo y la violación molecular la enseñaban con tanta pasión que uno decía wow yo también quiero eso y bueno mi primera pasantía como veo que a muchas nos ha inspirado y ha pasado por nuestra vida la doctora Antonieta Rojas de Aries yo la veía a ella cuando era directora de medicina tropical y era una gran inspiración una mujer que estaba al frente de un gran equipo y yo estaba empezando a mirar los parásitos en el microscopio y era realmente era un nivel tan alto para mí que yo lo miraba con tanta inspiración y cuando hice la maestría de la doctorada en Brasil mi otra inspiración grande muy grande es mi amiga ahora bien orientadora la doctora María Jansen que las discusiones sobre artículos científicos y sobre resultados eran tan amenos que lo que más ella decía era si vas a hacer ciencia no apuntes solo a escribir artículos científicos en revistas de gran impacto de disfrutar de hacer lo que haces si estás en el oratorio y si estás escribiendo disfrutar porque si no no vale la pena entonces no es solamente apuntar yo conozco gente que apunta revistas de alto impacto solamente hay que disfrutar el camino porque puede ser un poco pesado pero si uno lo disfruta y va y va va aprovechando cada día en la investigación realmente eso es lo más placentero en la carrera científica y bueno ahora tengo mi nueva jefa que es una escocesa que es una persona tan tan animada tan tan dedicada al trabajo que de vuelta me inspira a a a llegar o a llegar cerca por lo menos de lo que es ella y de de cómo es tan abierta yo lo que más le recomendaría a la gente es que no vean la ciencia como algo que solamente los científicos leen sino que 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 vean que todos podemos acceder a ella que es importante que todos consigan acercarse a lo que es la carrera a lo que es la ciencia a lo que es la divulgación tenemos que entender un poco sobre la ciencia sobre sobre los investigadores de qué ellos están publicando sobre la labor de ellos de los científicos en general que hay varios ahora en Paraguay hay jóvenes hay ya muchos más experimentados hay un montón de personas que están que están realizando su camino científico en Paraguay y realmente ciencia del sur y el nuevo libro que va a aparecer sobre mujeres en Paraguay y las mujeres científicas en Paraguay es algo a lo que no solamente tienen que acceder los científicos o los colegas sino que tiene que ser para todos porque es una manera de llevar la ciencia a todos e inspirar ya sea para seguir la carrera científica o para informarse y especialmente ahora que hay tantas fake news entonces creo que eso es un aporte muy significativo que puede ayudar a todos para tener más acceso a la parte científica y lo que se va publicando y como dice también como dijeron también no tengan miedo en hacer pedir o en los casos que están aplicando o desean hacer algo en el estanque hagan porque lo máximo que puede pasar es que le digan que no y no pasa nada y se prueba otra vez y se prueba otra vez y no pasa nada pero en un momento dado se te da esa oportunidad y nunca pensaste que te iba a llegar esa oportunidad y te llega entonces no crean que algo es demasiado grande para ustedes o para la gente sea cual sea el trabajo no importa si fuera del área científica prueben hagan e intenten y que no pasa nada si le dicen que no y si le dicen que sí van a ganar un montón de cosas gracias gracias Fabi bueno para ir cerrando ahora ya le conocemos a César Eduardo pero César ¿dónde podemos ver tus otros trabajos? vos publicás en algún portal porque bueno esto está muy dedicado al ámbito de la ciencia y del conocimiento pero sabemos que te gusta todo el ámbito de los cómics las historietas mangas si pueden encontrar mis trabajos en las redes como en César Eduardo Artwork en Facebook o en Artstation en Instagram también estoy como art.cesar.eduardo que ahí publico más casi al día y ahí pueden rastrear también mi blog que doy día a día también de cada trabajo que hago cada trabajo importante ¿verdad? y eso ahí pueden pueden verme mensajearme si necesitan algo la gente joven si quieren preguntar algo perfecto perfecto César muchas gracias Ariel estamos cerrando que tiene que saber la gente sobre este libro que bueno que ya nos lleva tres años de arduo trabajo entre la investigación la selección la escritura la ilustración por parte de César ¿qué más podemos decir? estamos cerrando la verdad que lo primero que tengo que decir es que disfruté mucho esta noche la verdad que estas mujeres inspiran Eduardo estoy muy honrado de poder ser por lo menos el medio para que para que estas científicas que son referentes a nivel local y que demuestran esa pasión que tienen por la ciencia puedan verdaderamente inspirar a otras personas en este momento como dijo Fabi de muchísima necesidad porque hay mucho fake news hay mucha desinformación estamos llegando en un momento en que se están dudando de las vacunas es una una locura y bueno este es el momento que tenemos que apuntar las fichas a personas como las que tenemos acá enfrente yo quiero agradecerles profundamente por la predisposición que todas tuvieron sin excepción capaz que cometamos en algún momento alguna injusticia pero lo que queremos es que estos sean volúmenes sucesivos también para ir integrando a otras mujeres que también merecen ser parte de ser rostro de la ciencia en Paraguay y básicamente Eduardo el libro lo vamos a tener en marzo ahora vamos a enviar por mail ya una muestra a los que se van inscribiendo y bueno y además de todo esto hay muchísimo que agradecer agradecer a la familia que aguanta agradecer a nuestro artista César Eduardo que sí que me aguantó porque a veces pensábamos un poco diferentes pero que llegamos me parece a un objetivo interesante y bueno y a toda la audiencia también que acompaña gracias a Ciencia del Sur por apoyar a nuestros coautores también a Eduardo a Nicolás y de nuevo a toda la familia y ojalá que les guste este producto y ojalá que verdaderamente sea inspirador para todos de mi parte muchísimas gracias gracias Ariel bueno mañana es 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en este momento bueno en este 2021 ya con Rosa Fabiola Alejandra Mónica Laura y Andrea tenemos rostros rostros de la Ciencia Paraguaya con rostros de mujeres que hacen ciencia que hacen investigación es un día sí para celebrar hay muchos avances tenemos que reconocer que hay avances en nuestro país en materia de investigación y desarrollo pero así también hay muchos desafíos y muchos problemas que tenemos que solucionar y el momento en que lo podemos hacer es justamente como ya lo decían todas nuestras invitadas con unión con insistencia y con esa apertura mental que necesita también el mundo no solamente la ciencia de nuestro país sino todo el espectro político social y cultural de Paraguay es una oportunidad interesante para que más niñas y jóvenes puedan acercarse al ámbito de la ciencia y qué mejor que hacerlo con nuestras investigadoras es una oportunidad para mostrar nosotros también hay que aclarar con este trabajo no queremos ni pretendemos idealizar a estas mujeres porque son seres humanos finalmente como todos nosotros pero sí queremos mostrar que una parte de la historia de este país estas personas estas mujeres estas investigadoras y divulgadoras aportaron su trabajo su tiempo para entendernos un poco más y darnos luces de esto que llamamos realidad ¿verdad? así que yo también estoy muy contento Ariel por formar parte del equipo desde Ciencias del Sur estamos a veces muy abiertos a todo este tipo de eventos y proyectos igual si nos toma uno dos tres años porque queremos hacer un buen trabajo y creo que nos inspiramos también en ellas ¿verdad Ariel? o sea en tomar el ejemplo de cada una de estas investigadoras para poder mostrarle a la gente que hubo gente que hubo mujeres que por la búsqueda de la verdad por la búsqueda del conocimiento hicieron mucho trabajo así que estamos más que nada agradecidos seguimos y tenemos mucha admiración por cada una de ellas por cada una de nuestras invitadas y todas las que están en la lista y sí es cierto Ariel en el futuro vamos a hacer otras listas vamos a hacer otras elecciones porque hay muchas muchas mujeres que aportaron enormemente al desarrollo intelectual y científico de este país muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias Fabiola Rosa Mónica Alejandra César Ariel Laura y Andrea que tuvieron que retirarse temprano vamos a encontrarnos seguro en otra oportunidad y bueno hay que seguir haciendo ciencia hay que seguir haciendo divulgación hay que seguir insistiendo en estos espacios que estas mujeres lo ganaron muy buenas noches para todos buenas noches así chau